Aquí, Nicaragua, en tu suelo, llano, la voz de Jalón, y se vi en tu sangre temada, tu glorioso, el dolor, mi color, y se vi en tu sangre, hermanos, tu glorioso, el dolor, mi color. Brille hermosa la paz en el cielo, la magia, tu gloria, el corta, que el trabajo es su digno, un papel. Brille hermosa la paz en el suelo, el triunfar, el suelo, el serio, el triunfar. Gracias.